Solo necesitas un vaso de cristal, cola blanca y mi receta de porcelana, porcelana jovi para hacer esta belleza Esto es un regalo que he hecho para una amiga, he utilizado un vaso de nocilla, de estos que vienen con la crema de chocolate dentro Con la blanca y con la porcelana estoy haciendo, transformando este vaso en una preciosa jarrita Le he hecho el asa, la zona por donde se vierte el agua o lo que haya dentro de la jarra Y lo que he hecho es decorar toda esa porcelana con un montón de flores También he hecho un pajarito que he pegado en la parte superior Primero lo he pintado en verde oliva, un verde oscuro Después un color aguamarina, después un color azul muy clarito y para finalizar blanco Voy retirando el color para que se vea el fondo Le doy un barniz super brillante y le pongo agua y una flor dentro Fijaros que detalle tan bonito para regalar